La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo Porque tengo un sentimiento que ya en el hueso me estoy quedando Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Mira, mira, Lola, Lola, Lolita, conmigo no la vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Cuando te miro yo veo, que tú la espalda me das Cuando te miro yo veo, que tú la espalda me das Si lo hacen porque soy fuego, la culpa de Dios tiene papá Ave María, Lola, conmigo vas a acabar A mí, mira, mira, con la Lola, Lolita, conmigo no la vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar A mí que te gusta mucho A mí que me vuelve lento Y a ti que te gusta mucho Y a mí que me vuelve lento